De todo corazón a estos amigos, a Pablo, a Marito, a nuestros diputados y qué decir de Jorge, agradecerte profundamente Jorge porque lo que creo que somos unos audaces, nos tiramos al agua y vamos creo que es la fuerza que nos da el partido, el coraje que nos da el partido para ser tan audaces. Agradecer a mi familia que me aguanta porque venimos desde el 2012 trabajando, tranco y tranco, para armar esta agrupación y unir Alianza en el departamento que ha sido y es un motivo que nos hace sentir el compromiso que teníamos desde siempre con la juventud de Wilson. A mí cuando nos empiezan a hablar de herrerismo, de wilsonismo, yo quiero decirles que me crié en un hogar democrático, con un viejo que tenía una sola forma de hablar o le gustaba y si no le gustaba el silencio, pero sí cuando yo le decía papito yo soy de Wilson, nunca me negó que me fuera en tren escondida a ir a esperarlo a Montevideo. Cuando nos llevaban por alguna pintada o alguna volanteada, nos llevaban a dormir allí en la calle Artigas o también allí por el cuartel, iba él a buscarme. Y bueno, todo sea por el partido. Crecí y me crié escuchando la marcha Tres Árboles y recorriendo los pagos del Cholo que está por aquí, allá por los de don Ricardo Ambiani. También dormíamos en los bancos mientras los actos del Partido Nacional se hacían Piedra Blanca, Lunarejo, La Palma. Recorremos Bichadero, Nueva Rincón que no lo hemos cruzado. Siempre trabajando por el partido con una emoción que yo les diría que es hasta enfermista. Pero esa sensibilidad, ese compromiso que tenemos con nuestro partido es tan fuerte como el compromiso que desde siempre tenemos con el vecino. Con el vecino que no importa de qué partido es. Yo miro personas y, perdoname Karina si te nombro, conocí una vecina que no era de mi partido. La invité a trabajar por la sociedad, por los niños de nuestro barrio y por nuestros vecinos. Y encontré de la mano de Karina una compañera comprometida, corriendo, dejaba a sus hijos, venía, salíamos a luchar para la ampliación de los CAIF que forman parte de una parte de mi corazón. Ese trabajo social que hacemos, lo hacemos porque creemos que lo único, lo más importante que existe en una sociedad somos los seres humanos. no adelanta mucha plata, no adelanta pelearse por comprar un cero kilómetro si en nuestra familia, si en nuestro vecino, si en nuestro alrededor, si en nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, no están felices. Quiero decirles con el doctor Richard Álvarez, con Piaze, con todos los compañeros que se han juntado a este equipo, estamos trabajando por un municipio saludable. Así le dicen. Y así me mandó Alfredo Toledo, que desde el 2012 hicimos reuniones para ver si íbamos proyectando, sin saber si íbamos a ser candidatos o no, porque no era ese el tema. Nos juntamos y desde Alianza Nacional invitamos a los alcaldes, vino Toledo, vino Botana de Cerro Largo y estábamos trabajando en cómo podíamos mejorar nuestras alcaldías, qué podíamos proponer, ya que se avecinaban años electorales y nos ponemos en la campaña electoral muy sueltos de lengua en las promesas. Gracias. 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 Gracias.